Hola amigos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean todos bienvenidos a su programa Motivando tu Día a través de Neutral FM todos los sábados de 3 a 4 de la tarde, hora dominicana. Espero que este programa sea de bendición para cada una de sus vidas y que también podamos compartir con los demás este gran contenido que estaré compartiendo con todos ustedes. Sabemos que hoy es sábado, muchos se sienten bien abrigados, por lo general ha estado lloviendo en este día, un lluvioso, pero sabemos que eso es bueno, nosotros recibir esas lluvias, esas bendiciones también del Señor, el agua, el agua es bendición. Así que si estás aquí en República Dominicana, estás deleitándote con esa agua, esperamos que te sea de bienestar y también de mi bienestar. Entonces quiero que todos estén felices, espero que estén animados o estén ahí tranquilos, esperamos que puedan ser edificados a través de todo lo que voy a estar compartiendo. Mi nombre es Jessica Leonardo y estaré hablándole a ustedes diferentes, diferentes contenidos. Por ejemplo, estaremos hablando en el día de hoy cómo ser un buen líder. Parte 1, porque hay mucha tela por donde cortar realmente. ¿Estoy siendo un buen líder? ¿Estás siendo un buen líder? Vamos a verlo. Esos son los tips que vamos a estar compartiendo en Comunícate con Jess más adelante. También estaremos compartiendo el tema central, una anécdota que realmente cuando la escuché me llenó de gran regocijo, también me hizo reflexionar y no les voy a contar más para que ustedes se queden hasta el final, porque sé que se van a quedar hasta el final con Dios mediante. Vamos a estar también orando, presentándole al Señor lo que vamos a hacer en este momento. Así que antes de iniciar a orar, si tienes ahí a un amigo, un familiar, un ser querido que quieres que también se ha edificado a través de este programa, te invito en este momento a que si estás desde YouTube activo ahí, puedes compartir el link. También por aquí, por Instagram, que estamos transmitiendo. Si quieren compartirlo, también pueden hacerlo con todos sus seres queridos, con todos sus allegados. Vamos a iniciar este momento haciendo una oración a nuestro Padre Celestial para que sea Él que nos ayude a poder entender todo lo que vamos a estar hablando y que nuestras vidas también sean edificadas. Bien, ahí vamos a estar ahora en reverencia. Padre Celestial, te damos la gracia por tu amor, tu misericordia, tu bondad que les tiende hacia cada una de nuestras vidas. En este momento te presentamos lo que vamos a compartir. Permítenos, Padre amado, poder dar lo mejor de nosotros, poder dejarnos usar para tu gloria y para tu honra, que no simplemente sea un programa más, sino que sea un programa que marque la diferencia, que cada persona que está en este momento escuchando pueda ser edificado, Señor. Que tú toques cada corazón, que usted nos hable, que nos ayude Dios eterno a poder poner en práctica todo lo que estemos compartiendo. Sabemos, Señor, que tú eres bueno, que tú eres grande, que tú eres único, que tú eres poderoso, Señor. Gracias, Padre, porque yo creo que cada hogar, cada familia, cada vida que está ahora viendo este programa, Señor, va a ser edificado a través de ti. Y yo te pido en este momento que en el nombre de Jesús lleve paz, lleve fortaleza, lleve amor, lleve salud a cada hogar, Padre amado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Jesús. Vamos en este momento a compartir algunos tips en el segmento de Comunícate con Yes. Este segmento de Comunicación para nosotros poder cada día más ser mejores, poder seguir brindando lo mejor de nosotros hacia cada uno de nuestros allegados, ya sea un compañero de trabajo, ya sea tu supervisor, ya sea tu líder de la iglesia, sea tu compañero de universidad, un amigo. Vamos a estar compartiendo estos tips de comunicación para que nosotros no solamente nos quedemos con ellos, sino que también lo podamos compartir con los demás, que es lo importante. Y el tema que voy a tratar en este momento, en tu segmento Tips de Comunicación, es sobre el líder. Cómo ser un buen líder. Y cualquiera podría decir, ay, pero yo estoy siendo un buen líder, porque yo mando y mis compañeros, los que están debajo de mí, ellos obedecen. O nosotros porque cumplimos la meta. Pero muchas veces pensamos que estamos siendo buenos líderes, pero estamos siendo lo contrario. Porque esa persona puede ser que esté cumpliendo, pero que no se sienta a gusto con tu liderazgo. Puede ser que esa persona esté cumpliendo, esté haciendo lo que tú dices, pero se siente mal, no quiere seguir siendo tu empleado, por la forma en que lo tratas, por lo que nosotros solemos decir, porque muchas veces decimos palabras que para nosotros simplemente no es nada, pero al otro sí le puede afectar. Entonces yo voy a compartir algunos tips solamente, porque esto, digamos que en buen dominicano tiene mucha tela por donde cortar. Y después estaré compartiendo otros pasos, otros tips para que ustedes también podamos seguir juntos aprendiendo. Porque aquí vamos a aprender ambos. No solamente estaré compartiendo con ustedes, sino que también yo estaré aprendiendo de todo esto. Porque en algún momento determinado, todos, en algún momento determinado, hemos sido o seremos líderes. Entonces el primer tip que quiero compartir con ustedes es sobre motiva a tu equipo de trabajo para ser un buen líder. Sabemos que lo principal, el principal objetivo de cada líder es que pueda motivar a su equipo, para que su equipo pueda rendir lo suficiente y que puedan cumplir con la meta que tienen dentro de una organización. Yo puedo en este momento hablar mucho sobre la organización, pero sabemos que podemos verlo en diferentes ámbitos, ya sea en la iglesia, en un grupo de amigos, por lo general en algún curso, pero todo esto puede ser englobado de manera general para cualquier tipo de liderazgo. Entonces dice aquí el número uno, motiva a tu equipo de trabajo. Motiva a tu equipo de trabajo para que ellos puedan sentirse a gusto y tú puedas ser también un buen jefe. ¿Y cómo yo puedo motivar a mi equipo de trabajo? Excelente, te voy a decir ahora cómo puedes motivarlo. Uno de esto es que alienta al equipo a asumir desafíos nuevos. No solamente vamos a cumplir con un desafío que tenemos dentro del equipo, sino que vamos a quedar, no vamos a quedarnos ahí, sino que también vamos a compartirlo con los demás y vamos a decirle, oye, vamos en este momento a atrasarnos otra meta. Vamos a tener otro desafío para nosotros poder seguir escalando, seguir venciendo. Porque muchas veces uno dice, ya he cumplido con este reto, pero ya el otro que viene, o yo no sé, yo creo que solamente con este reto yo podía. Pero cuando tú eres el líder y tú motivas a tus empleados, motivas a aquellas personas que están debajo de ti, a que tengan nuevos desafíos, a que digan, mira, nosotros cumplimos esta meta, mañana podemos cumplir otra. Vamos a ir creando esa parte de nosotros de poder cada día más intentar avanzar, mejorar, y cada día más será un reto nuevo que vamos a poder ir implementando, vamos a poder ir asumiendo. Otro que podíamos descifrar o decir que es también un buen tip para motivar al equipo, es que es bueno que incentivemos a los miembros del equipo a pedir ayuda cuando lo necesiten. Hay personas que dicen, mira, esto es lo que hay que hacer y ya. Y ni siquiera te dicen, mira, yo estoy abierto a cualquier inquietud que tú tengas, cualquier duda, déjame saber, porque aquí estamos para aprender todos. Entonces, es bueno que nosotros le hagamos entender, que tú le hagas entender a aquella persona con la cual estás trabajando. Oye, si tienes alguna inquietud, déjame saber. Si tienes alguna duda, dime que tú puedas quitar esa barrera que hay entre ser líder o ser jefe, porque muchas veces somos jefe y pensamos que somos líderes. Hay que tener mucho cuidado, porque el jefe quiere que cumplan como sea y ya. Su objetivo es que cumplan. Pero el líder no solamente es eso, el líder se va aún más allá, porque toma en cuenta a sus empleados, toma en cuenta a los que están por debajo de él. Y no solamente quiere que se cumplan, sino que también pueden aprender en el proceso. Y que si tienen alguna duda, pueden entonces hablar. Así que para poder motivar al equipo de trabajo, es muy importante también que nosotros podamos decirle, mira, si tú tienes alguna inquietud, alguna dificultad para poder hacer esta asignación, déjame saber, porque yo estoy aquí para ayudarte. Cuando nosotros le decimos eso a esa persona, y también se lo digo por experiencia, porque me ha pasado, me han dicho, mira, si tú tienes alguna necesidad, si tienes alguna inquietud, déjame saber que yo estoy aquí para ayudarte. Óyeme, ya uno a veces lo que necesita es que nos digan eso. Para nosotros decir, óyeme, yo voy a hacerlo. O yo sé que si me tranco en alguna asignación, puedo cumplir, puedo contar con mi supervisor, que puedo contar con mi líder. Y otro tema para nosotros poder motivar a nuestro equipo, es también asumir el rol de comunicador amable, pero honesto. Comunicador amable, hablar, compartir, expresar, amablemente, pero con honestidad. Que digamos la verdad. ¿Qué es lo que yo quiero con mi equipo? Vamos a hablar, vamos a expresar. Tienes alguna inquietud, tú crees que no funciona de esta manera, vamos a buscar otras opciones. Que como líderes también podamos ser buenos comunicadores, que podamos hacer buen uso de la palabra. Eso es muy importante. Un segundo tip para poder ser un buen líder es, dice aquí, céntrate en el desarrollo del equipo. Señores, céntrate en el desarrollo del equipo. No solamente el líder se enfoca en cumplir las metas, en decirte si tú tienes alguna inquietud, déjame saber, en estar abierto. También se centra en el desarrollo de su equipo. Porque no es solamente crecer solamente yo, o crecer solamente tú. También, como somos un equipo, tenemos también nosotros que crecer juntos. Aquí no vale esto de que, ay, yo soy el líder y ya, yo soy el único que voy a desarrollar, que voy a seguir creciendo. Sino que aquí el líder lo ve como en general, lo ve en grupo, lo ve en equipo, de que vamos a desarrollarnos. Y qué podemos ver en este caso, en centrarnos en el equipo, cómo podemos hacerlo. Dice aquí, presta atención a quién, a quién, a quién quieren aprender los miembros del equipo. Qué quieren aprender los miembros del equipo. Vamos a ser detallistas. Los líderes tenemos que ser detallistas. Prestar atención a esos detalles, a cada uno de los empleados, a su personalidad. ¿Qué quiere aprender el equipo? Vamos a ver. A pesar, aparte de que nosotros estamos cumpliendo con esta meta, vamos a ver en qué tú te quieres desarrollar. En qué tú quieres mejorar. ¿Qué área de lo que tú estás haciendo te gustaría poder aprender, adquirir experiencia? Vamos a preguntar, vamos a ayudar a nuestro equipo a poder seguir creciendo. No solamente nosotros, porque cuando crece el equipo, también crecemos nosotros por default. Entonces, es importante que nosotros nos enfoquemos en eso, en decir, óyeme, ¿en qué tú necesitas ayuda? ¿Dónde tú te quieres desarrollar? Pues entonces vamos a hacerlo. Podemos hacer un plan de desarrollo. Hay muchos que le llaman en inglés IDP. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Vamos a detenernos, a sentarnos, a ver qué quiere cada uno del equipo. Para nosotros poder seguir creciendo junto al equipo, no solo nosotros. ¿Qué más podemos ver en centrarnos en desarrollar el equipo? Dice aquí, usa los errores como nuevas oportunidades para aprender. Los errores. Los errores, ¿qué es número uno? El error, el error siempre está ahí presente. Siempre habrá un error. Siempre habrá una oportunidad para mejorar. Pero que ese error que tu empleado cometa, no sé, nosotros no lo etiquetemos por ese error. Sino que a través de ese error que ese empleado cometa, nosotros podamos buscar una oportunidad para que ese empleado pueda seguir creciendo. Para que ese empleado salga de ahí. Ok, como dice tal error, y vamos en este momento a usar la técnica del sándwich. No sé si lo han escuchado. La técnica del sándwich es tú poner el pan, que sería un feedback o una retroalimentación, una opinión constructiva, apreciativa, apreciativa, algo bueno. Luego le pones, digamos, que el queso, que sería un feedback constructivo o una opinión, alguna observación negativa que él tenga que mejorar. Y luego completas con la otra parte del pan, que sería algo positivo que esa persona haya hecho durante el proyecto o durante el trabajo en el que está. De tal manera que el empleado no solamente se vea como que, ay, me están regañando solamente porque lo hice mal. Sino que también el empleado pueda ver que el líder no simplemente está viendo lo malo, también está viendo lo bueno, está viendo lo positivo, lo grande en lo que te estás convirtiendo. Entonces, es bueno que de esos errores nosotros podamos buscar oportunidades de crecimiento. Ok, vamos a desarrollarnos. ¿Qué error tú cometiste? ¿Cómo tú lo puedes mejorar? ¿Cómo tú puedes cambiar? Eso es muy importante. Otro más, para poder desarrollar el equipo. Dice que ofrece críticas constructivas incluso cuando es difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. No es que es fácil. Porque como líderes a veces tenemos que pensar en la personalidad de cada persona, cómo ella se va a comportar, cómo ella va a reaccionar. Pero es importante que nosotros podamos ver esas críticas constructivas, es decir, cómo tú puedes mejorar en aquel error que tú hiciste, en esto que, en lo cual tú te estás atrasando. Constructivas, buscar la manera de que esa persona pueda decir, óyeme, con esa opinión que me dio mi líder, yo creo que puedo seguir mejorando. Voy a tomar en cuenta esto que mi líder me estuvo comentando, mi supervisor. ¿Qué más quiero compartir con ustedes en el tip número 3? Comunícate de manera eficaz como líder del equipo. La comunicación es muy importante dentro del equipo. Y un buen líder necesita saber comunicarse con las personas, saber usar el estilo de comunicación correcto, que es la comunicación asertiva, ser asertivo. No simplemente decir lo que quiero y ya, porque muchas veces con nuestras mismas palabras ofendemos. Y dice aquí la comunicación, el buen líder debe tener una manera eficaz de comunicar al equipo completo. ¿Y cómo yo puedo entonces poner en práctica este tip? Bueno, podemos ver que podemos pedir comentarios y opiniones al equipo. Que el equipo pueda expresarse, que el equipo pueda decir cómo se siente, que el equipo pueda mencionar cuáles áreas de ese trabajo, de esa labor que están haciendo pudiera mejorar o pudiera cambiar para que sea más efectivo. Y es importante que nosotros, segundo, escuchemos antes de hablar. Vamos a escuchar al equipo, no a oír. Porque a veces oímos y no entendemos, no sabemos lo que están diciendo. Es escuchar, prestar atención a lo que nuestro equipo nos está comunicando, a lo que nos está diciendo, a las opiniones. Que ellos puedan sentirse parte de ustedes. Que puedan sentirse, óyeme, yo puedo aquí ofrecer mi opinión para nosotros seguir mejorando y seguir creciendo. Que más, responde preguntas de forma directa, sé directo, con amor, pero sé directo. Es importante que podamos ir al grano, que podamos ir al punto para que nuestros empleados o nuestros compañeros, amigos puedan entonces entender lo que nosotros estamos diciendo. Que no sea nada indirecto, sino que podamos ir directamente al punto. Y, ¿qué más quiero compartir con todos ustedes? Dice aquí, demuestra gran inteligencia emocional. Otro tip, el tip número cuatro. Demuestra gran inteligencia emocional. Muchos necesitamos mejorar nuestra inteligencia emocional. Muchos necesitamos mejorarlo. Y a veces creemos que la tenemos. Y estamos, estamos en lo incorrecto. Como líderes, buenos líderes. Es bueno que tanto tú como yo, donde quiera que, en el ámbito donde sea que nos encontremos, podamos tener buen uso de la inteligencia emocional. Que nosotros podamos tomar en cuenta el sentimiento de la otra persona. Decirle, óyeme, pero déjame escuchar. Déjame pensar antes de hablar. Porque muchas veces somos reactivos. Primero hablamos y luego pensamos. Pero no. Vamos a poner un stop en este momento. Un stop a esto. Que podamos mejor ser proactivos. Pensar antes de hablar. Porque las palabras muchas veces hieren. Y tenemos que tomar en cuenta el sentimiento de nuestro, de nuestro, de lo que están en nuestro, a nuestro servicio, de lo que están ahí con nosotros. Con el equipo tenemos que prestar atención a esos sentimientos. Saber cómo esa persona es. Su personalidad. Si es necesario hacer una evaluación del comportamiento de la persona. Cómo la persona realmente reacciona. Es muy importante. Y agradezco al Señor por la empresa donde estoy. Que ellos ponen en práctica esto. Y hacen esta evaluación para nosotros saber cómo vamos a tratar a nuestro compañero. Y si tú tienes alguna empresa. Tienes personas debajo de ti. Yo te invito a que también tú lo pongas en práctica. Se puede hacer una evaluación. A ver cómo cada persona reacciona. Y cómo realmente tenemos que expresarnos delante de ella. Cómo podemos también adaptarnos. Entonces, tenemos que tomar en cuenta los sentimientos de las otras personas. Esto es en el tip número cuatro. Sobre la inteligencia emocional. Analizar el impacto de tus palabras o acciones en los demás. Porque nosotros también tenemos que saber que con nuestro ejemplo, nosotros también hablamos. Con nuestras acciones también comunicamos. No es solamente decir, ¡ay! Hay que trabajar en equipo. Hay que dar lo mejor de nosotros. Hay que ser, hay que ser proactivos. Cuando yo, en el momento que me enojo, o en el momento que no me siento bien, comienzo a hablar muchísimas palabras incorrectas. Y comienzo a hablar antes de pensar. Entonces, como buenos líderes, es necesario que nosotros hagamos buen uso de nuestras palabras. Que nos detengamos a pensar, que nos detengamos a pensar, esta palabra que yo voy a decir, este comentario, va a edificar a mi equipo o los va a destruir. Entonces, es importante que reflexionemos en esto. ¿Qué más? Dice aquí, responde en lugar de reaccionar ante un conflicto o una situación difícil. Responder en lugar de reaccionar. A veces queremos, es, ¡ay! Voy a hablar. Porque es que no puedo. No puedo quedarme así. No. Es mejor que nosotros nos detengamos. Hagamos una pausa. Si es necesario, bebamos un vaso de agua. Y nos quedemos así. Entonces, después respondemos. Porque a veces en el momento que nos impactan, que nos dicen algo que puede ser también verdad, como puede ser mentira o puede ser que la persona esté viendo de otra manera. En ese momento, ¿saben qué pasa? Que cuando reaccionamos así, a la ligera, podemos ofender, podemos destruir, podemos fallar. Podemos hacer también que nos pierdan la confianza. Y ya para poder recuperar la confianza, miren, es mucho, es mucho que hay que hacer para poder recuperar la confianza. Entonces, vamos a tomar en cuenta estos tips. Vamos a tomar en cuenta cómo yo puedo ser un buen líder. Vamos a tomar en cuenta esta parte, porque la verdad es que es necesario que nosotros nos pongamos en el lugar del otro. Tal vez tú dirás, Jessica, pero por favor, yo no soy líder. Yo no pienso ser nunca líder. Oye, miren, a veces uno no quiere ser líder y lo es como quiera. Porque mientras estemos vivos, siempre habrá alguien que se va a guiar de nuestro ejemplo. Siempre habrá alguien que estará viéndonos, que nos estará observando, viendo lo que nosotros hacemos y siguiendo nuestros pasos, por más que querramos o no. Siempre hay alguien que sea pendiente de nosotros. Así que esto ha sido tips para ser un buen líder y voy a repetírselo, a repetírselo de nuevo. Los primeros cuatro, los primeros cuatro tips. Una es, céntrate en el desarrollo de equipo. Alienta al equipo a asumir nuevos retos. Incentiva a los miembros del equipo a pedir ayuda cuando te necesitan. Y comunícate también de manera eficaz para poder ser un líder de equipo. Todo esto es solo un poco de lo mucho, de todas las habilidades que nosotros como buenos líderes podemos cultivar. Porque no solamente es pensando en nosotros, también pensando en el otro. Porque no vamos a crecer solos, sino que crecemos en equipo. Vamos ahora a una breve pausa y en breve retornamos con más con el tema central. El playlist musical más actualizado, contenido informativo y de actualidad. Todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento. Lo que te enseña, lo que te entretiene y lo que te motiva. Está en Neutral FM. ¡Suscríbete al canal! 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 Me ha llamado la atención y creo también que les llamará la atención a ustedes, que son hijos, padres también. Entonces, vamos a compartir esta anécdota, la estaré leyendo y luego entonces desglosándola con todos ustedes, aparte de unos versículos bíblicos que también traje. Sabemos que aquí en República Dominicana, porque ya anteriormente se celebró el Día de las Madres en Estados Unidos, sabemos que en la próxima semana tendremos el Día de la Madre, que es domingo. Muchos dicen, ay, pero realmente es más comercial, realmente sí es muy comercial, pero siempre se celebra el último domingo de cada mes, del mes de mayo, cada año en República Dominicana. Y no solamente vamos a verlo así como que hay un solo día, realmente tenemos que detenernos a ver de que todos los días son días para las madres. Entonces, en el tema central quiero compartir con ustedes esta anécdota que se llama Amor de Madre. Amor de Madre. Sé que por ahí hay algunas que ya son madre, Johanna está por ahí también que ya será madre, ya tiene su bebé en camino y hay otras que seremos madres más adelante. Entonces, esta anécdota que voy a compartir tanto se refleja con el amor de la madre, por igual el amor de Dios hacia nuestras vidas. Y dice así, Dice aquí que el pastor que ofreció, oficionó el entierro de esta madre abnegada, solía contar con frecuencia esta historia como ilustración del amor de Dios hacia nuestras vidas. Pero, ¿qué pasó? Después que este pastor comenzó a contar esta historia de esta señora que encontraron helada, sin ropa porque se le había puesto a su hijo, dice que él comenzó a sí mismo frecuentemente a contar esa historia. Y dice que una noche el pastor contó una vez más esta historia emocionante y pocos días después recibió un llamado, recibió un recado para visitar a un hombre que estaba muy enfermo. Quien le dijo cuando él fue, cuando él recibió ese recado, Usted no me conoce, porque aún, porque aunque he vivido muchos años en esa ciudad, nunca asistía a las iglesias. Eso es el señor que le envió ese recado al pastor. Pero, el otro día pasé por delante de su iglesia y oyendo cantar, entré. Escuché la historia de amor de esa madre que pasó por ese trágico suceso. Me sorprendió cómo explicó usted tan claramente que tal amor es una ilustración del amor de Cristo que dio su vida por nosotros. Que por primera vez comprendí la grandeza de este gran amor. Yo soy aquel hijo por el cual su madre murió helada. Y he querido hacerle saber que mi madre no murió en vano. Este hombre que le envió el recado a su, a ese pastor, era el hijo de esa señora a quien encontraron helada, que encontraron muerta, porque le había puesto toda su ropa exterior a su hijito. Y este hombre, al pasar por ese lugar, dice que recibió la palabra de Dios a través de esa historia, como el pastor la fue contando, la historia verdaderamente de ese mismo hombre. Y dice aquí, yo soy aquel hijo por el cual su madre murió helada. Y he querido hacerle saber que mi madre no murió en vano. Quiero dar mi vida a Cristo. El sacrificio de mi madre me servirá para salvar mi cuerpo y mi alma. ¿Cómo podemos ver aquí que esta anécdota que menciona el amor de una madre? Dice que este hombre, esto que la madre pasó por la vida, por la vida de este hijo, que se quitó toda su ropa en ese lugar frío, helado, y se la puso a su hijo para que su hijo no muriera. Permitió que su hijo creciera y que un día, sí, un día, un momento determinado, un momento que él tal vez ni siquiera se imaginaba, se imaginaba que iba a pasar, dice que escuchó la historia en una iglesia acerca de su misma vida. Y dice que al final, él le dijo, óyeme, yo soy ese hijo por el cual su madre se quitó toda su ropa. Y quiero decirte que no es en vano, porque hoy quiero aceptar a Cristo en mi vida. Hoy quiero buscar al Señor por ese amor tan grande. Asimismo como esta madre se quitó toda su ropa, se quitó todo lo que la cubría por ese hijo, asimismo Dios muestra su amor para con tu vida y para con mi vida. De tal manera que entregó su vida por cada uno de nosotros para que seamos salvos. Y muchas veces nosotros ni siquiera nos imaginamos de qué más Dios nos ha librado para que nosotros hoy estemos aquí. Celebramos en estos días el mes de la madre, el día de la madre, que no solamente sea por ese mes, sino que sea cada día. Que así como esta madre pudo quitarse toda esa ropa por su hijo en ese momento tan fuerte realmente, porque sabemos que el calor hace daño, pero el frío hace aún mucho más daño. O sea, tú morir en congelado. Y sabemos que esta madre entregó su vida. Dijo, óyeme, yo prefiero morir antes que mi hijo pueda fallecer. Asimismo Dios muestra su amor para cada uno de nosotros para que seamos diferentes, seamos salvos. Así que yo te invito en este momento a que tú le digas, Señor, aquí está mi vida. Así como este hombre dijo que quería entregar su vida a Jesús, yo quiero ahora entregarlo. Quiero ser ese buen hijo. Quiero ser esa buena hija que pueda buscarte. Que a la vez también pueda ser agradecido. Bueno, no sé si tienes tu madre viva o si ya falleció, sería muy realmente triste y lo lamento, pero si tienes tu madre viva, es tiempo de que también la valoremos. Es tiempo de que la valores. Llévale un arroz algún día, hazle una sorpresa, una visita sorpresa. Nuestras madres se ponen alegres cuando nos ven. Muchas veces que es con simplemente una visita. La madre dice, ya esto es suficiente para mí. Dice, oye, esto es suficiente porque estoy viendo a mis hijos. Entonces, que nosotros podamos ser esos buenos hijos, esas buenas hijas, que demuestran el amor y el agradecimiento hacia sus padres, hacia su madre en este caso, en este momento. Que no nos limitemos a poder llevar un agrado, a poder hacerle una llamada. Oiga, ¿cómo está mi viejo, mi vieja? ¿Cómo se siente? Solamente quise llamarlo para saber, para escuchar su voz. Y es muy necesario. Algo que yo quiero también compartir con ustedes es un versículo acerca de Proverbios 31, versículo 10. Que dice, elogio de la mujer virtuosa. Mujer virtuosa. Mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Mujer virtuosa. No solamente mujer virtuosa. También podríamos en este caso poder decir, hombre virtuoso. ¿Quién lo hallará? Cuando nosotros decidimos ser diferente en este mundo, es decir, marcar la diferencia, ser educados, hacer lo correcto, honrar a nuestros padres. Entonces, somos bienaventurados. Somos bienaventurados porque estamos expresando, estamos demostrando lo que realmente nosotros somos, lo que realmente cada persona debería de ser. Como dice en la Biblia, por sus frutos lo conoceréis. Con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio, con lo que nosotros ofrecemos, con lo que nosotros aportamos. Por eso vamos a ser conocidos. Que tú seas conocido por un hombre ejemplar. Que tú seas conocida por una mujer, por una madre, por una hija honrada, por una hija que hace lo correcto. Vamos a echar a un lado ese mal de amor, vamos a echar a un lado esa tristeza, esa angustia, esa queja de que todo me duele y nada me siente bien. Entonces, vamos a soltarlo y vamos a buscar la manera de poder nosotros ser diferentes, de ver lo positivo de nuestras vidas. De poder aceptar ese gran amor que Dios ha derramado por cada uno de nosotros. Y así como esa mujer en esa anécdota pudo ofrecerse por su hijo, que nosotros también muchas veces en la vida cotidiana no solamente tenemos que quitarnos la ropa para dársela a una persona necesitada. Muchas veces con nuestras acciones, aún dándole un vaso de agua a una persona, aún saludándola, regalándole una sonrisa. Señores, vamos a regalar sonrisas, porque no cuesta nada. Hay personas que necesitan una sonrisa, simplemente para alegrar el día. Entonces, nosotros podemos ofrecerlo. Que tú seas de esa persona que ofrece esa sonrisa, que ofrece esa luz para que nosotros podamos ser diferentes, para que las otras personas también puedan ser llenos de esa felicidad, de ese gozo. Muchas personas necesitan un abrazo. ¿Por qué no le das un abrazo a una persona? Claro, vamos a ver quién es. Porque si no tenemos mucha confianza, puede ser que la persona se sienta incómoda. Pero muchas veces sabemos que alguien, algún allegado a nosotros, quiere un abrazo. Vamos a hacer, a prestar atención a esos rasgos faciales, a esos gestos de nosotros. Vamos a conocer a los que están a nuestro alrededor. Señor, para poder darnos cuenta cuando esa persona está pasando por un momento difícil. Que podamos decirle, mira, yo quiero darte un abrazo. Yo quiero decirte que puedes contar conmigo. Oye, simplemente que vine a hacerte, aunque sea reír, aunque sea con un chiste malo, un chiste malo. Pero vamos a hacerlo, vamos a demostrar ese amor, ese amor que Dios derramó por nosotros, ese amor que esta madre, como estuvimos hablando acerca de esta anécdota, demostró por su hijo. Vamos a demostrarlo con el otro. No necesariamente tiene que ser una madre, siempre entiendo que tiene que ser, siempre se le tiene que dar su honra a sus padres, a su madre, a su padre, a todos, a nuestros hermanos. También puede ser a un amigo, a un familiar, a un primo, a un compañero de trabajo. Mira, te veo un poco triste, un poco raro. ¿Cómo tú estás? Mira, te envié un video para que te rías un poco. Vamos a demostrar ese amor que nosotros tenemos. Y si no lo tienes, te invito en este momento a que hoy no dejes de aceptar ese gran amor, el amor de los amores que es Dios, el que puede transformar, el que puede cambiar. No, es que yo soy demasiado seco, es que yo soy seco, yo soy yo, mira, yo, nadie se me puede pegar. Oye, eso puede cambiar, aunque sea con un granito de arena, aunque sea un poquito, con una sonrisa. Hay personas que dicen, ay, es que yo soy feo riéndome, es que yo soy raro riéndome. Oye, pero vamos a practicar en el espejo, vamos a sonreír, vamos a hablar, vamos a decirle, hola, ¿cómo estás? No, que yo no sé, yo tengo un miedo escénico. Nada es imposible para aquel que se logra alcanzar algo. Vamos a demostrar ese amor, a decirle, Señor, lléname cada día más de tu amor, de tu gozo, de tu paz, de tu fortaleza, sin importar las circunstancias, sin importar los problemas. Son momentos difíciles, claro, hay momentos que no sentimos ganas de alzar la voz, ni siquiera de hablar. Pero en ese momento, siempre ve a alguien también para ti. Procuremos que también nosotros estemos disponibles para ayudar a otros, para poder expresar, para poder decir, oye, yo estoy aquí contigo. Vamos a demostrar ese amor que tenemos, ese amor de Cristo hacia la vida de cada uno de nuestros allegados. ¿Te diste cuenta que una persona está enferma? Llámala, escríbele, dile, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo sigues? Puedo, quiero contar contigo. Vamos a decirle a esas personas, hey, ¿cómo estás? Solamente quiero saber si estás bien. Ya, adiós. Pero por lo menos que la otra persona pueda sentir ese amor, ese cariño que realmente nosotros hemos recibido del Señor. Porque no solamente es nosotros demostrar, ay, que quiero que me demuestren amor, también tenemos que demostrarlo con el otro. Tenemos que hacerles sentir de que realmente nosotros estamos ahí para ellos y ellos para nosotros. Hay de todo tipo de personas, claro, de todo tipo de personas, me he encontrado de todo tipo. Pero no es imposible, nosotros podemos marcar la diferencia. Podemos demostrar con nuestras vidas de que somos diferentes, de que somos hijos de Dios, de que el amor que Dios ha depositado en nosotros, vamos a compartirlo con los demás. Hoy es un buen día, hoy es un buen día para nosotros poder expresar ese amor a través de las acciones, a través de una palabra, de un te amo, un te quiero, te aprecio, te valoro. No sabes lo feliz que me hace hablar contigo, no sabes lo feliz que me siento de poder charlar contigo, de poder saber de ti. Dios te bendiga, enviarle un Dios te bendiga a esas personas, que algo diferente vas a poder destilar a esa persona. Nunca es tarde para tú decir un te quiero, nunca es tarde para decir un te amo, nunca es tarde para tú decirle, óyeme, tú eres importante para mí. Vamos a decírselo a nuestros padres, nuestra madre, nuestra hermana, hoy te pongo un reto en este momento, a que aunque sea una o dos personas, hoy le digas que la quieres, le digas que ella es importante para ti. Vamos a demostrar ese amor, ese amor que nosotros queremos recibir, vamos a demostrarlo con los demás. Bien, vamos a ir a una breve pausa y en breve retornamos con más para ir concluyendo este programa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! En Los Ríos, frente a Laboratorios Noruel, servicio a domicilio, teléfonos 809-238-0830, repuestos Nueva Era, abiertos de lunes a sábado de 8 de la mañana a 7 de la noche y domingos de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Hola, ya para ir concluyendo tu programa Motivando tu Día, vamos a compartir con ustedes esta frase para que nosotros no nos vayamos así simplemente, sino que vamos a compartir, a cerrar este espacio con todos ustedes llamando a que amemos, a que compartamos, a que podamos juntos poder compartir ese amor que hemos recibido del Señor, de todos nuestros seres queridos. Y dice aquí, dice aquí, lo más poderoso para ser amado es amar, dice el más poderoso hechizo para ser amado es amar, de este hombre se llama Baltazar, el autor de esa frase, el más poderoso hechizo para ser amado es amar, que nosotros podamos también amar, amar sin recibir nada a cambio, porque cuando nosotros amamos, en eso consiste, cuando amamos recibimos también ese amor, pero amemos sin condiciones, no porque fulano me va a ofrecer un puesto, o porque fulano me va a ayudar en tal cosa, o porque fulano me da comida, me lleva a viajar, no, 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 vamos a amar sin condiciones, sin esperar nada a cambio, porque cuando amamos, ese amor vuelve a nosotros de una manera u otra, vuelve a nosotros ese amor, cuando nosotros amamos sin condición, cuando amamos sin esperar nada a cambio, procuremos ser diferente, procuremos querer poder seguir hacia adelante, cada día sin importar los obstáculos, ah, que fulano no me quiere, no me dice que me ama, yo voy a ofrecer, yo voy a, con mis acciones, a demostrar ese amor que Dios ha puesto en mi vida, así que espero que este programa haya sido de bendición para cada una de sus vidas, le quiero muchísimo, y le pido al Señor que sea el que ponga en amor en cada uno de nosotros, para poder expresarlo hacia nuestros seres queridos, para poder también nosotros poder, donde quiera que nos movamos, reflejar ese amor que Dios ha puesto en nuestras vidas, así que espero que Dios les guarde, les bendiga en gran manera, y procuramos ya con Dios mediante en la próxima semana estar compartiendo con todos ustedes más del contenido de aquí, de tu espacio motivando tu día. Jessica Leonardo les hizo compañía, no quisiera irme, señores, no quiero irme, pero ya ha llegado la hora de poder decir bye bye, hasta luego, esperando que cada uno de estos, de estos tips, de la amécdota que estuve compartiendo con ustedes, estas palabras, pueda ser bendición para sus vidas, y que también ustedes puedan también compartirla con los demás. Jessica Leonardo estuvo con ustedes, y también en los controles estuvo Olman, así que vamos a tratar cada día más, de dar lo mejor de nosotros, de ser felices, de regalar una sonrisa. El playlist musical más actualizado, contenido informativo y de actualidad, todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento, lo que te enseña, lo que te entretiene y lo que te motiva, está en Neutral FM. Hola a todos, aquí continuamos en tu programa, Motivando tu día, a través de Neutral FM, Jessica Leonardo haciéndoles compañía, vamos ya concluyendo este programa de Motivando tu día, esperando que sea de bendición para cada uno de sus vidas, todo el contenido que hemos compartido, y para cerrar este tiempo, quiero recordarles, quiero despedirme con esta frase que dice, el más poderoso hechizo para ser amado es amar, amemos sin condiciones, porque fulano me va a dar tal cosa, porque fulana es que me va a ayudar a yo conseguir un empleo, porque tal persona es que va, me quiere, yo lo quiero a él, por eso. No, 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 amemos sin condiciones, sin importar lo que sea, sin importar que la otra persona tal vez en ese momento no sea recíproco, pero sabemos que algo estamos sembrando en el corazón de esas personas cuando nosotros amamos sin condiciones, así que vamos a amar sin condiciones, sin importar lo que se levante, sin importar lo que venga, es importante que nosotros demostremos ese amor, que Cristo también nos demostra a nosotros. Vamos a amar, vamos a decirle un te quiero, un te amo, un eres importante para mí, aquellas personas que realmente lo están necesitando, nuestros seres queridos, amigos, parejas, vamos a demostrar ese amor que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Así que les dejo con esta frase que les había compartido, que el más poderoso hechizo para ser amado es amar. Jessica Leonardo les estuvo acompañando en tu programa Motivando tu Día, no nos queremos ir, pero ya es hora, y también en los controles estuvo el gran Olman. Será hasta la próxima semana, Dios mediante. Gracias a todos por su sintonía.